Mi nombre es Álvaro Cedeño y mi compañera interlocutora Priscila Chávez está al otro extremo de esta videollamada. Priscila, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, súper feliz de hablar con vos hoy. Hace días no hablábamos. Hace días no hablábamos, es cierto, y hoy queremos tocar un tema que los dos sentimos que es pertinente y prioritario. En realidad son dos temas que queremos silbanar. El primero es la empatía radical y el segundo es nuevos liderazgos. Y por lo que hemos conversado, son dos elementos importantes en estos tiempos de crisis que además se retroalimentan. ¿Cómo dirías vos que es la mejor manera de describir empatía radical desde tu punto de vista? Sí, dirás que he estado echándole demasiada cabeza a estas dos palabras y cómo se relacionan. Es muy fácil en estos momentos que estamos viviendo todos de estar buscando conectar con personas a la distancia, pensar que conectar y hablar un rato y escuchar y luego que me escuche, ya eso como que satisface las necesidades de empatía. Y vieras que me he estado dando cuenta y haciendo como un poco de ejercicio inclusive conmigo y con diferentes conversaciones, que más bien podemos caer en la trampa de desconectarnos aún más porque estamos con tan, o por lo menos en mi caso, me he sentido tan saturada de cosas que cuando llega la oportunidad de conectar con alguien o de hablar con alguien, nada más estoy como descargando en la otra persona todo lo que está en mi cerebro y todo lo que estoy sintiendo también y la otra persona hace lo mismo y se acabó y listo, nos vemos el otro día y ya. Entonces creo que la parte de empatía radical es en momentos tan radicales como los que estamos viviendo, en situaciones que no hemos estado acostumbrados y acostumbradas a experimentar, ¿cómo vamos a decidir que en cada una de nuestras interacciones con otras personas sea la empatía lo que viene de primero? Y con empatía me refiero tal vez a tres cosas muy específicas, por lo menos para mí, el estar en una presencia absoluta, el poder genuinamente sentirme en este lugar con voz y poder percibirte y que me percibas, entonces presencia para mí es lo número uno de empatía radical. El número dos es la escucha ultraactiva y escucha activa significa o ultraactiva es cuando te estoy escuchando hablar y no estoy automáticamente como filtrando todo lo que te voy a responder, sino que genuinamente estoy nada más recibiendo y siendo este lugar en donde vos necesitas depositar todas estas cosas que estás diciendo. Y lo tercero de empatía radical es también estar bastante conectada con cómo me estoy sintiendo y esto ha sido una práctica que empecé a hacer hace un rato y la verdad que se convierte un poco más fácil cada vez como el poder conectar rápidamente con mis emociones, porque si no puedo estar yo conectada con mis emociones, ¿cómo se supone que pueda ser empática con otra persona? Entonces para mí empatía radical en estos tiempos de tantísima incertidumbre y tan inexplorados es justamente estar en presencia, escuchar activamente y poder conectar con cómo me siento. Qué bonito, vieras que yo tengo todas las mañanas una pequeña rutina de ejercicios ahí como para que el cuerpo se despierte y trato de hacerlo en silencio para darle un poco de presencia y hace unos meses aprendí una práctica mental súper sencilla que siento que estimula mucho la empatía y en estos días me he dado cuenta de que funciona y es el ejercicio de la gratitud, entonces cuando hago mis ejercicios ahí, estoy estirando un brazo y una pierna, qué sé yo, me abro a pensar en alguna persona y usualmente esa persona viene a mi mente y entonces le doy gracias a esa persona y por lo general cuando termino de hacer ejercicios le escribo mensajes y puedo y le doy gracias y le digo todo lo que siento que había dentro de mí y que brotó durante ese ejercicio de presencia justamente que vos estás diciendo y me parece que en estos tiempos como vos los describiste y con esas herramientas que vos estás dando también es muy útil poder decirle a otras personas lo bueno y lo lindo y lo gratificante que es tenerlos cerca porque estos son momentos en los que todo eso que en otros momentos hubiéramos considerado que es retroalimentación o que es una honestidad salida de tono tal hoy en día es muy bien recibido verdad que le digan a uno lo importante que uno es para otra persona es fundamental todos tenemos dos necesidades básicas que son atención y afecto entonces necesitamos que nos vean necesitamos que nos oigan y necesitamos que nos quieran yo creo que si nosotros pudiéramos ser facilitadores de esos procesos para nuestras personas más cercanas vamos a generar una enorme cantidad de valor y vamos a enriquecer muchísimo a nuestras relaciones y por ende a nosotros mismos tal vez tratando de meterme un poco más en el tema de los nuevos liderazgos que es una preocupación que hemos estado discutiendo antes yo tengo la sensación de que estamos en un cambio de paradigma respecto al liderazgo y quería escuchar tu opinión al respecto sí y voy a conectar con eso último que dijiste para mí la parte radical si lo vemos desde una perspectiva individual y personal para mí lo que se sienta incómodo y lo que se sienta doloroso es distinto de lo que para vos se siente incómodo y se siente doloroso entonces para mí tal vez comportarme de una manera radical con respecto a los patrones que venía actuando en el mundo anterior que ya no existe tal vez se veía como no permitir que la gente me viera vulnerable o no hablar de mis sentimientos tan en voz alta y entonces la decisión consciente que me invita este nuevo mundo en el que vamos a tener que co-construir hacia adelante es actuar distinto y radicalmente tomar decisiones distintas a las que había tomado en el pasado entonces si voy a ser radical conmigo misma de esta manera ¿por qué no podría también extender esto a la forma que me estoy relacionando con otros? a la forma en que estoy tomando decisiones en mi vida personales o profesionales en la forma en que estoy dirigiendo negocios en la forma en que estoy liderando comunidades entonces creo que la conversación de nuevos liderazgos hay algo alrededor de esta palabra de radicalidad que me gusta porque nos invita a hacer como un borrón y cuenta nueva si tenemos que hacer las cosas distintas porque tenemos una oportunidad tan gigantesca al frente de nosotros ¿por qué tomaríamos las mismas decisiones? ¿por qué caeríamos en los mismos paradigmas de antes? ¿por qué quisiéramos salir corriendo y sentirnos seguros en los sistemas que sabíamos que de por sí no iban a funcionar más? en los sistemas que de por sí ya se estaban convirtiendo en obsoletos entonces creo que el nuevo liderazgo que tiene ahora una oportunidad gigantesca es ese liderazgo audaz que está dispuesto a ir en contra de todos los paradigmas viejos del viejo mundo que ya no vivimos desde hace tres semanas dejamos de vivir en él es un liderazgo también que es altamente colaborativo y lo estamos viendo todos los días es por un lado es abrumador ver las noticias y todo lo que está sucediendo pero por otro lado es conmovedor a un nivel que yo jamás había experimentado la cantidad de gente que está colaborando de manera absolutamente sin egoísmo absolutamente desde un lugar de generosidad entonces creo que el liderazgo es audaz es colaborativo estos nuevos liderazgos también tienen que responder a problemáticas actuales no tienen que responder y a solucionar cosas en el pasado entonces ¿cuáles son los problemas de los que nos estamos enfrentando a partir de este momento? entonces dejemos de pensar en liderazgo como un legado de personas que nos enseñaron a cómo hacer las cosas si nosotros tuviéramos que ser esas personas para las próximas generaciones ¿qué queremos enseñarles? ¿de qué manera vamos a envisionar? ¿de qué manera vamos a proyectar y a codiseñar este mundo futuro? desde un lugar totalmente libre entonces para mí este nuevo liderazgo que emerge y es hermoso verlo porque de los lugares menos esperados están surgiendo las ideas más innovadoras de los lugares donde menos me esperaba que existiera colaboración están haciendo llamadas abiertas a que la gente se una a los esfuerzos y eso me da mucha esperanza me genera un montón de ansiedad porque yo soy una persona que a mí me gusta tener claridad y este es el peor momento de mi historia para tener claridad pero al mismo tiempo también me estoy retando a poder tomar decisiones distintas aunque me siento tan incómodo creo que hay varios elementos que mencionaste que son rescatables y voy a volver a ver este diálogo después para tomar nota con calma pero yo quería hacerte un par de aportes a lo que dijiste uno es que siento que el paradigma que está transicionando o que ya transicionó y que llevamos como vos decís 17 19 20 días de estar en él implica un desapego relativo de nuestra individualidad y un apego mayor a la colectividad yo desde hace muchísimos años siempre hago un ejercicio de 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 conciencia de que nadie en esta vida puede solo todos necesitamos a alguien para algo desde la persona que produce nuestros alimentos y los avanza en la cadena de valor hasta que nos llega a nuestra mesa hasta bueno las personas que producen nuestra ropa los profesores nuestros amigos las personas con las que compartimos los que producen un programa de televisión que nos gusta ver nadie puede solo y eso quiere decir que somos entes bueno biológicamente sociales y que hoy en día deberíamos de partir de esa característica biológica que está en nuestra genética para operar desde la solidaridad con esa colectividad y lo segundo que con lo que resueno de lo que mencionas es que yo siento que el paradigma antiguo que yo le puse fecha yo digo que ese paradigma se terminó el 6 de marzo porque ese viernes fue el último día ordinario que tuvimos aquí en Costa Rica y ese paradigma que ese día terminó implicaba el liderazgo clásico de una persona tomando decisiones asumiendo plena responsabilidad dando instrucciones y otro grupo más amplio vertical por debajo acatando o peor no acatando y siento que en este nuevo paradigma ni siquiera la palabra liderazgo me funciona porque obviamente cuando decimos esa palabra yo me ubico en aquel paradigma clásico y bueno no cuál es la versión actual cuál es la palabra que me sirve para describir cuál es el papel fundamental que debemos desempeñar los ciudadanos que somos hábiles y que estamos en condiciones de tomar la iniciativa y ser proactivos y siento que es la palabra que he encontrado es facilitación me parece que quien tiene destreza y aptitud y experiencia en facilitación tiene la capacidad de trabajar con un grupo para provocar intencionalmente sinergias que surjan de grupos que usualmente son diversos la diversidad enriquece al grupo y que además es una producción sinérgica que en estos tiempos implica la unión de gente que tal vez no se conoce entre sí y si le quieres agregar una capa adicional de complejidad tienes que hacerlo de manera remota y virtual pero para un facilitador o una facilitadora una persona que tenga esa instrucción para una persona que tenga esa capacidad de facilitación hacerle los ajustes incrementales a sus herramientas para poder hacerlo de manera remota virtual entre gente que no se conoce con la urgencia y la presión que hay en este momento creo que sí es posible así que estoy haciendo un llamado abierto a las y los facilitadores que andan por aquí para que den un par de pasos al frente y me encanta la ruta por donde lo llevas porque para mí esta nueva este nuevo periodo después de que se nos acabó el mundo como lo conocíamos y ahora que está empezando este nuevo mundo se trata todo acerca de confianza y me parece increíble que hasta donde llegamos en el mundo anterior la confianza estaba en un estado crítico bueno ni siquiera de crisis estaba ya muerta no existían sistemas confiables no existía liderazgo confiable las relaciones no eran confiables no confiábamos ni siquiera en que habláramos y después no nos fuera a parecer un anuncio de lo mismo que estábamos hablando entonces si estábamos viviendo en un mundo en donde la confianza estaba como un valor tan poco estimado y tan poco valorado nos toca vivir en este periodo en el que estamos ahora arrancando en este nuevo mundo con el recto más grande de tener que confiar porque no tenemos de otra tenemos que confiar en que la persona que me va a traer la comida no tosió encima de mi paquete tengo que confiar que los líderes que están al frente los líderes y las lideresas que están al frente de instituciones van a tener la sabiduría y van a tener el temple para poder tomar las decisiones correctas tengo que confiar en un hombre que se se presenta todos los días a las 12 y 30 como ministro de salud que yo en mi vida había visto y yo ahora le confío mi vida entonces estos nuevos estas nuevas invitaciones a tener que retomar y revalorizar la confianza como algo que es también una decisión me parece que es crítica si estamos pensando en cómo queremos presentarnos en estos nuevos modelos de facilitación en estos nuevos modelos de diseño de un mundo nuevo cuál es cuál es el rol individual que quiero tomar yo a partir de este momento cómo voy a dirigir mis decisiones durante las próximas tres semanas no pensando de la forma en que pensaba antes sino pensando en cómo quiero que sea este mundo nuevo en el que voy a estar viviendo entonces para mí el tema de confianza ha sido de las mayores cachetadas honestamente yo tuve muchísimo muchísima resistencia durante esas últimas semanas a tener que ceder a tener que entregar a tener que dejar ir y a rendirme a sentir que tenía que rendirme en ciertos temas y lo que estaba detrás de esa dificultad que tenía o esa resistencia que tenía era que no quería confiar y a partir de que tomó decisiones para empezar a confiar de algunas cosas que tenía que hacerlo los resultados hasta el momento en mi experimento social han sido increíbles han sido de conocer gente espectacular con talentos brillantes que me han enseñado un montón en cuestión de días estar colaborando con diferentes grupos y organizaciones que genuinamente lo que quieren es causar un impacto positivo y nada de eso hubiera sucedido si ninguno de nosotros hubiéramos pensado que la otra parte nos iba a jugar una mala jugada o nos iba a sacar provecho entonces no sé hasta cuánto va a durar esto no sé en estas semanas que nos encontramos todavía de shock de que no sabemos qué va a pasar cuánto vamos a poder preservar de esta sensación de que la otra persona que tengo al frente genuinamente está intentando lo mejor que puede ¿verdad? voy a darle todo mi crédito de que esto que está haciendo está en la mejor y la máxima de sus capacidades así como yo también estoy haciendo lo más que puedo ojalá que nos dure suficiente y ojalá que esto se convierta en la base en una de las piedras angulares para poder crear estos nuevos sistemas que tantísima falta hacen que sean totalmente distintos a los anteriores yo creo que la pregunta que yo formularía en un ejercicio de facilitación con la gente con la que interactúo y de hecho lo he estado haciendo desde el creo que fue 18 de febrero si no me si no me traiciona la memoria es preguntándole a mis interlocutores cuál es la versión más auténtica de ellos mismos porque si brota de ellos una versión más auténtica bueno obviamente que eso me va a beneficiar a mí pero va a beneficiar todo lo que sea hecho por esa persona porque va a ser hecha desde la autenticidad y hablabas de la confianza a mí me parece que la confianza es la moneda más valiosa que existe en la humanidad porque es una moneda que yo la puedo crear en cualquier momento yo puedo tomar la decisión unilateral en este instante de confiar en vos y si vos esa confianza la respaldas con más confianza estamos multiplicándola como valor es cierto que la confianza se pierde y también eso sucede y cuando se pierde la confianza tenemos dos opciones una es romper y la otra es regenerar y la confianza tiene esa esa característica de que se regenera y si se regenera la confianza entonces aprovechemos que tenemos a nuestra disposición una actitud porque no es otra cosa más que una actitud que yo decida en este instante confiar es una actitud y a partir de ahí entonces ¿cómo hago para enriquecerme y enriquecer a todos mis interlocutores provocando y generando y entregando toda la confianza que puedo? y te pregunto ¿cómo podríamos hacer para estimular que ese ejercicio de confianza provenga de la empatía radical y que informe o eduque o invite a esos interlocutores con los que conversamos a que faciliten el proceso para otros y que se viralice la generación de confianza? a mí yo no sé si esto es como algo que serviría para todos y todas pero algo que me ha estado ayudando mucho a mí es tratar de entender porque lo pregunto explícitamente ¿por qué algo es importante para alguien? entonces volviendo a aquel día 18 de febrero en donde hicimos esa pregunta la primera vez a mí lo que más me impactó fue el poder entender por qué la gente que estaba en ese salón cuando hicimos la pregunta estaba en ese salón y lo he estado aplicando en diferentes formas ¿por qué esto es importante para vos? más allá de tu versión más auténtica ¿por qué esto querés que salga bien? ¿por qué para vos tus necesidades tus miedos y tus ambiciones es importante que yo te entienda? y suena muy básico ¿verdad? suena como de obvio si lo pregunta va a poder sentir empatía pero la verdad es que también toma una decisión que si a uno le hacen esa pregunta puedas responder con honestidad es más fácil hacer la pregunta que responderla entonces no solamente el poder estar en ese lugar en donde estoy abierta a recibir la respuesta sino que también tengo que estar dispuesta a darla y si algo no es importante para mí o si algo está hablando acerca de mis temores de mis miedos que honestamente he sentido mucho miedo en los últimos días tengo que estar dispuesta a navegar ese temor a invitar a invitar a la otra persona que tengo al frente a que lo navegue conmigo voy a confiar que voy a depositar en vos estos pensamientos que tengo y que vas a ser un uso responsable de esta información y si tomo la decisión y confío y me sale mal qué pena pero si me sale bien esas relaciones nunca más van a volver a ser las mismas y para mí esa es la motivación más grande yo quiero genuinamente en este nuevo mundo tener relaciones más conscientes y tener dinámicas con gente con la que trabajo en donde genuinamente pueda entender por qué están haciendo lo que están haciendo y no quiero involucrarme en iniciativas que son vacías en donde la gente o yo misma lo estoy haciendo solamente porque se supone que lo tengo que hacer y esa es mi decisión radical en cómo quiero presentarme ante este nuevo mundo quiero presentarme con un nuevo set de valores para mí misma estaba pensando mientras hablaba del miedo que la última versión de nuestro cerebro humano que tiene como 200 mil años desde su última actualización es una máquina de supervivencia está diseñado para que nosotros sobrevivamos y entonces el miedo forma parte de esos mecanismos de defensa donde vos decís ok, aquí qué hago peleo o corro o me desmayo porque creo que esas son las dos opciones y estoy traduciendo muy burdamente el inglés las tres de ellas pero me parece que en este escenario en el que estamos donde para empezar no hay a dónde correr no hay hacia dónde correr es un ejercicio muy interesante de presencia y de conciencia cuando sentimos miedo porque uno lo siente sentimos miedo y decir bueno, vamos a ver de dónde proviene este miedo y cómo hacemos para que este miedo no bloquee mi visión ni bloquee mi capacidad de toma de decisiones entonces es simplemente una reacción a lo que dijiste se nos acaba el tiempo y creo que quiero terminar a donde hubiera querido empezar además para ser coherentes con el tema que estamos tratando y quería preguntarte desde tus sentimientos ¿qué sentís que ha cambiado en los últimos 25 minutos? Me siento escuchada Álvaro hoy estuve en demasiadas cosas en la mañana y corriendo y perdí conexión y estos 25 minutos provocándome hablar de las cosas que hemos hablado me hacen sentir conectada con el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo entonces me siento escuchada me siento vista me siento atajada creo que me atajaste en esta conversación y sentí mucha reciprocidad yo siento que me ha enriquecido mucho ha sido muy nutritivo para mí este diálogo siempre es nutritivo para mí hablar con vos y por eso fue que pensé que tal vez podíamos tener este intercambio y hacer otro concierto de jazz como algunos que hemos hecho recientemente y ver que salía porque obviamente ni vos ni yo sabíamos a dónde íbamos a estar aquí al minuto 25 esperemos que mucha más gente pueda escuchar esto y sentirse parte de esta conversación porque eso es algo interesante que ha sucedido con los diálogos te agradezco muchísimo cuídate mucho y espero muy 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 pronto poderte dar un abrazo igualmente saludos a todos y a las chicas gracias chao bye